Bueno, de alguna manera hay que cambiar este camino. Lo que sí entiendo es que hay cosas que son irrenunciables. Es decir, no se puede reducir gastos en lo que es seguridad, en lo que es educación, en lo que es salud, en lo que es jubilaciones. En lo que es la obra pública creo que es muy importante. Estoy convencido que la obra pública es muy importante. La obra pública trae infraestructura y además genera muchos puestos de trabajo. Pero bueno, yo creo que hay que dejarlo... Son anuncios, ¿no? Me parece que hay que empezar a esperar cuáles van a ser los pasos a seguir una vez que él asuma. Por eso digo que hay que esperar y hay que estar atento para siempre con el propósito de colaborar para que sea lo mejor para el país. ¿Designaciones en el Tribunal de Cuentas y también de tasación? ¿Qué opinión le merece? Lo dije recién. Bueno, ya están designados. Mi oposición no era nada en contra de los miembros que han sido elegidos, que los conozco personalmente, tengo un gran respeto por ellos. Era una cuestión de oportunidad. Era una cuestión de oportunidad que yo entendía que no correspondía que se hiciera. Pero ya se hizo y nosotros vamos a ser respetuosos en este sentido. Muchas gracias. Gracias.